¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Hoy les quiero presentar esta casa nueva. Estamos hablando de una casa estándar. Estamos hablando de una casa con muchos lujos, con muchos upgrades, pero es una casa nueva. Y nuevo es nuevo. Tienes nuevo el techo, las ventanas, las puertas, granito, el zinc, un zinc grande. ¿Qué es lo que nos están presentando actualmente? Miren, estos son los gabinetes. Son gabinetes altos, tienen con estufa, submicroondas y miren la nevera. Ahora, estamos hablando de cuatro habitaciones con dos baños, mil setecientos cincuenta y seis square feet. Eso sí, y doble garaje. Ahora, precio, estamos hablando más o menos de tres treinta hasta cuatrocientos ochenta mil dólares, dependiendo del área. Esta casa que les estoy presentando hoy aquí está en Poinciano. Eso vale una casa aquí. Nuevecita, en un lote limpio. Es un lote que no tiene ningún problema para efectos de inundación. Pero miren, si está perdiendo, no pague más renta. Puede pagar para usted mismo. Ya les voy a mostrar las habitaciones, los acabados del baño. Y necesito es que se anime para que usted pueda comprar su casa y no pague renta. En dos años, en tres años, va a poder tener una valorización por lo menos de cien mil dólares. Y eso es plata. Va a poder vender, va a poder volver a comprar. O finalmente, mi consejo, que vea su casa completamente paga. Así que, sígueme. Yo le quiero mostrar cómo son las habitaciones, los tamaños. Y lo mismo el baño. Esta es una habitación estándar, closets. Techo alto. Me encanta ver ese techo alto. Ventanas de impacto, ¿ok? Ya no vamos a tener que correr con esos paneles. Y el baño. Este es un baño. De hecho, este trae bañera, los acabados. Y es un baño moderno, ahorrador de agua. Ok, como les dije, cuatro habitaciones, dos baños. Este es un máster. La distribución es más o menos 13 por 14 o 15, doble ventana. Venga, les presento este baño. Bueno, aquí están los dos clósetes grandes. Quiero que observen que son mediciones grandes. Y un baño. Ajá. Miren este baño. Miren este baño. Aquí estamos hablando de un doble zinc, granito. En la bañera que colocaron. Esta es su ducha y su... ¿dónde? Bueno. Cuatro habitaciones, dos baños. No pague más renta. Debí una llamada. Patti Pérez. Yo lo voy a poder asesorar y llevar a su próximo hogar. Gracias. Gracias. Gracias.